En la Asamblea Departamental se llevará a cabo una reunión con el sector educativo del Departamento de Arauca con el fin de tomar la decisión si se reactivan las clases presenciales o no. Una misiva de la Unidad de Salud recomienda que no existen garantías para regresar a clases los estudiantes. Sí, tuvimos conocimiento. Es una misiva mandada por el director de la UASA al Secretario de Educación Departamental, donde concretamente le está diciendo en el punto uno, no están dadas las condiciones en el Departamento de Arauca para que se inicien las clases presenciales. Es decir, ese punto de vista del Gobierno Nacional aquí en el Departamento no se debe cumplir. Y sobre ese particular tengo que explicarle a la comunidad de que en la Asamblea mañana se va a tomar una determinación general, porque así luego se quedó en la pasada reunión. En la Asamblea se va a definir qué van a hacer con la propuesta del Gobierno. Y no dudamos que va a ser que se va a coger la propuesta de la UASA o la orden de la UASA, porque es una orden. En el caso de la pandemia lo que manda es la salud. El líder sindical de la Asociación de Educadores de Arauca, CEDAR, Francisco Roja, dijo que la reunión que se adelantará en la Asamblea están invitados todos los alcaldes de los siete municipios. A esa reunión de mañana están invitados todos los alcaldes, todos los secretarios de Educación Municipal y el secretario de Educación Departamental. Es decir, que mañana a las nueve de la mañana habrá una definitiva sobre este caso en particular. Según Francisco Roja, vocero de los educadores, la definitiva se tomará en la reunión en la Asamblea Departamental si se reactivan las clases o no. Ya obviamente se define mañana, pero ya las cuestiones están dadas. Nuestro punto de vista de CEDAR ha sido muy firme, muy contundente. No están dadas las condiciones y así lo reafirma la OASA. Entonces, créanos que no puede salir una posición diferente mañana con los alcaldes, con los secretarios de Educación Municipal, con la OASA, el secretario de Educación Departamental. Y los diputados, diferente a que no están dadas las condiciones y eso obviamente tiene que darse a conocer mañana mismo a toda la comunidad, a todo el pueblo. La entidad territorial será quien definirá si se reactivan las clases en el departamento de Arauca, pero existe una misiva por parte de la unidad de salud. La entidad territorial certificada que en el caso de Arauca es el departamento de Arauca. La Secretaría de Educación Departamental y la Unidad de Salud serán piezas claves en la reunión con todas las autoridades civiles de esta región del país.